Estamos observando en las pancartas últimamente la insurrección que tienen ahí Decreto 04-20-22. La derogación de este Decreto 4-22 contiene dentro de sus cuerpos lo que es la petición de apoyo de la venida de un organismo internacional para el combate a la corrupción, la SISI, para que entienda el pueblo hondureño. Si se deroga este decreto, la SISI no va a venir. Yo pienso que lo que se está haciendo con todo este bloque opositor civil, tengo entendido que así se llama, el trasfondo de esto es que la SISI no venga realmente. ¿Por qué? Mire usted, lo que está diciendo este bloque de oposición es que vamos al comunismo. Ahora mi pregunta es, le hago yo a los líderes del bloque opositor, mi pregunta, ¿acaso Cuba ha pedido una comisión de investigación internacional a la corrupción? ¿Venezuela lo ha pedido? O sea, hay que tener coherencia con lo que se habla. Lo que los hondureños queremos es no más corrupción. Porque la corrupción tiene sumergido en la miseria este país. La corrupción tiene metástasis la economía del país. Tienen metástasis las relaciones internacionales en Honduras. Ningún país o organismo internacional confía en Honduras por los altos niveles de corrupción. Ahí están los indicadores. Lo que queremos los hondureños es que los políticos creen negociaciones y consensos maduras, que sean vigentes y prevalezcan en el tiempo. O sea, que vayan en favor del pueblo hondureño. No queremos pleitos, no queremos polarización. Lo que queremos es paz, tranquilidad y soluciones a los problemas que nos aquejan a todos los hondureños, como ser inseguridad, salud, educación, no más corrupción, que eso es lo principal. No habiendo corrupción en Honduras, muchas cosas van a emerger y van a salir a flote para Honduras. Pero mientras la corrupción esté perpetrada dentro de los tentáculos de la política, de los diferentes partidos políticos que han hecho grandes descalabros, yo no tengo nada en contra del Partido Nacional. Tienen derecho a asociarse con quien quiera, andar en las calles manifestándose lo que quieran, porque tienen su membresía. Pero lo que estoy en contra es que pretendan introducirnos el Y2K en nuestra mente, boicotearnos la mente de los hondureños, que olvidemos 12 años de saqueo al erario público. De eso yo no estoy de acuerdo. Es que olvidemos el robo al Seguro Social, que olvidemos el robo de los hospitales móviles, Caso Pandora, Arca Abierta, el Fondo Departamental. Ahí están, por favor, hondureños, también nosotros manifestémonos no más corrupción y sí a la buena política limpia. Abogado, y al Partido Nacional se han creado este bloco de oposición ciudadana, increíblemente se le ha sumado un abanderado, entre comillas, de la corrupción en el país, que es el ingeniero Salvador Narrala. ¿Le sorprende esto? ¿Y ante esto cree que se puede hacer una realidad esta derogación de este decreto? A mí no me sorprende que el ingeniero Salvador Narrala se haya unido con los corruptos, porque digo corruptos porque ahí está, ahí están. Ahí están los juicios que nunca avanzaron, ahí están las infinidades de cartas de libertad que recibieron los pandoros y muchos nacionalistas, ahí están. Si el ingeniero Salvador Narrala se unió con ellos, ya es muy criterio personal de él, pero no estoy de acuerdo. Porque si yo defiendo y estoy en contra de la corrupción, y él mismo los atacaba de corruptos y narcotraficantes, como es cierto, en política no hay enemigos, estamos claros, pero usted no va a atacar de manera pública y ser parte del gobierno que le abrió las puertas, es un designado presidencial, y va a venir usted a unirse con las personas que más daño le han hecho al país. ¿Por qué lo digo? 12 años de gobierno. 12 años de gobierno y nos hicieron un daño increíble a Honduras, increíble. Entonces no hay madurez política. El ingeniero Salvador Narrala no tiene madurez política. Él es un abanderado y dice que va a combatir la corrupción en Honduras, pero ¿cómo es posible que si usted va a combatir directamente, frontalmente, la corrupción en Honduras, va a andar con políticos liberales y nacionalistas que lo que están haciendo es boicoteando la avenida de la Sisi? ¡Despertemos, pueblo hondureño! ¿Es verdad que ahora el balón está de parte del pueblo hondureño porque esa fue la bandera del Partido Nacional que pidió que se le diera la palabra para buscar promover eso en el Congreso Nacional? Ayer se le dio, ayer la presentaron. Sin embargo, es un peligro ese que se someta a votación porque el PSH la apoya, y gran parte del Partido Liberal fue muy cercana a Orlando. ¿Qué hacer si llega a aprobar eso? Castigarlos. Castigarlos en las urnas y en las calles. El pueblo hondureño tenemos el derecho de manifestarnos libremente y ampliamente contra todos los corruptos. También podemos hacerlo. El pueblo hondureño ya está cansado de corruptos, ya está cansado de mentiras, ya está cansado de malos políticos, de políticos vasallos, de políticos serviles, solamente a la corrupción y a los intereses de las grandes élites. Tener dinero en Honduras no es malo. Lo que es malo es que usted tenga dinero a costa del pueblo hondureño y que tenga dinero para destruir al que no tiene. Eso sí es malo.